En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, estamos tratando de acomodarnos aquí en Ecomedios. Tenemos el estudio con ventana al viento, porque esta es una mañana muy ventosa en Buenos Aires. Es algo nublado, en un ratito vamos a repasar los datos del tiempo, pero iniciamos la semana así, con vientos en la superficie y vientos informativos y no de los mejores. Lamentablemente, la cuestión con el submarino Ara San Juan sigue cada día más dramática y un poco ya ha hecho perder las esperanzas a muchísima gente, inclusive a los propios familiares. Es evidente que a medida que pasa el tiempo, todo se complica. Y bueno, el momento no ha sido para nada tranquilo durante el fin de semana para las familias. Así que los partes de la Armada se van espaciando. Si bien el capitán de navío Balbi tiene siempre una buena palabra para todo el mundo y explica lo que puede explicar. Y después está el presidente de la Nación, que el otro día habló del caso. Así que allí lo que nos queda es esperar que los buques que han salido de apoyo, un buque noruego ayer y allí arriba va un mini submarino que ha sido adaptado a ese buque por técnicos argentinos en muy pocos días, estará ya durante el día de hoy en la zona en que se va a buscar. En una zona de 17 kilómetros de radio y es lo que está en este momento marcando hoy el diario Clarín, por ejemplo. La Nación va con el mismo tema, hablando ya de la política y de la política de defensa. Más hacia adelante, Macri prepara una amplia reestructuración de las Fuerzas Armadas y cambiará a los jefes militares. Lo que verdaderamente hay que armar es eso. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué? Y ya hay un montón de suposiciones y hay un montón de hipótesis. Quizás ninguna verificable por la situación que implica tener un submarino que por ser un arma estratégica, un arma silenciosa, es de difícil seguimiento y bueno, quizás no está en condiciones la sociedad de saber exactamente cuál es la misión que estaba cumpliendo el ARA San Juan. Una pequeña rectificación. De memoria hablé de un radio de 17 kilómetros. No, son 74, es lo que marca allí la etapa del diario Clarín. Y habla de etapa crucial y verdaderamente es así. El segundo tema es con la muerte de este joven de 22 años, Rafael Nahuel, un joven mapuche que el día sábado fue muerto en un tiroteo con fuerzas de la Prefectura Naval Argentina. Esto fue en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Esta persona muerta, dos heridos, entre ellos una joven que era voluntaria del ejército argentino que no se había presentado y había ido justamente allí con este grupo mapuche a tratar de retomar las tierras que había recuperado la semana pasada la Prefectura. Hubo un enfrentamiento y esta muerte que nuevamente, desde ya que va a ser así, se va a politizar por más que en este momento esté en manos de un juez, del juez Villanueva, un juez federal que ha descretado el secreto del sumario. Por supuesto que hay un montón de especulaciones. La izquierda y el kirchnerismo dicen que el gobierno reprime. Desde el gobierno se dicen que ha sido un enfrentamiento, como con cualquier hecho que tiene que ver con gente que está fuera de la ley, con armas verdaderamente letales. Bueno, cuestión de que este tiroteo terminó con la muerte de este joven. Y reitero, este asunto va a tener un amplio impacto político. Es decir, el gobierno está hackeado desde dos lados diferentes y no puntualmente, ni desde lo partidario, ni desde lo económico, por estas cuestiones que lo tienen verdaderamente en zozobra. Lo del San Juan y la cuestión mapuche. Y después sí, lo económico, las leyes en el Congreso que tienen sus dificultades, que se trata de arreglar con la oposición y buscar modos de que estas leyes salgan de la mejor factura posible. Veremos si eso puede ser así. Por lo tanto, les auguro, nos auguro una semana realmente muy pero muy activa en materia informativa. Me da la impresión que vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas que hablar de aquí en Más. Hoy en nuestro conteo de programas aquí en Ecomedio, estamos en la edición 219 de Periodismo a Diario, con estas novedades y con algunas más, que tienen que ver fundamentalmente con las tapas de los diarios económicos. Los ámbitos financieros, por ejemplo, dice, los bancos a la casa de ahorristas pagan más por plazo fijo. Bueno, y eso es así. Es porque se les agota la capacidad prestable, dice ámbito financiero, y esto tiene que ver con lo que es habitualmente el rush de fin de año, cuando empieza a necesitarse pesos. Por supuesto que no hay pesos en la calle, por eso suben las tasas, esto acompaña la inducción que ha hecho el Banco Central. También Ámbito dice la inflación no cede, alienta a la interna oficial, por supuesto que están desde varios medios pegándole a Federico Sturzenegger, que tiene el aval del presidente. El otro día, en una nota muy, pero muy, pero muy comentada, les puedo asegurar que en Twitter y en Facebook han opinado algunos economistas. Bueno, nosotros le hicimos una entrevista a Luciano Coan, el número 3 del Ministerio de Hacienda, y en un momento dado dijo el funcionario que el Banco Central, en este caso, es como Messi, que juega realmente muy, muy bien, aunque en el fondo no le salgan las cosas del todo. Y verdaderamente marcó dos o tres logros de la política de Sturzenegger. Con lo cual, la situación de tironeo no parece ser tan fuerte ni tan evidente, pero evidentemente hay en el medio un poco de ruido. En el mercado de futuros, dice el cronista, ven para fin de año, un dólar por abajo de 18 pesos. Tuvo el viernes su tercera baja consecutiva, terminó a 17,35. Y bueno, ese es un dato también que tenemos que consignar, producto de las tasas de interés que son verdaderamente muy, pero muy fuertes. Me voy al encuentro de Gerardo Puig, porque también el deporte y el fútbol, sobre todo es noticia, en una fecha donde por segunda consecutiva, perdieron nada menos que River y Boca. Y Boca, que venía recontra invicto, ahí parece que ha tenido un par de tropezones que ahora lo ponen solamente con tres puntos de ventaja sobre sus dos segundos, que son San Lorenzo y Unión de Santa Fe. Pero lo consulto ya a Gerardo Puig. ¿Hasta dónde en River y en Boca no estamos en presencia de una crisis? Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andasú? Buen día para todos. Mirá, son situaciones similares desde el punto de vista de la incertidumbre que están viviendo ambos planteles, y sobre todo también ambos entrenadores, que no terminan de entender estos bajones futbolísticos. River porque, es verdad, sintió el golpe de la eliminación frente a Lanús en la Copa Libertadores, pero tiene una final por delante, será la de la Copa Argentina el sábado 9 de diciembre frente Atlético Tucumán, y siente Gallardo que no encuentra respuestas futbolísticas del equipo. Por el lado de Boca, que tenía un andar arrollador en la Superliga, perdió los últimos dos partidos, y si bien es el líder, ya no con tanta holgura y tranquilidad. Así que, la verdad que si querés podemos trazar un paralelismo en el presente tanto de River como de Boca. Hay que tener en cuenta que River, y ya nos metemos de lleno en los resultados, al menos los más trascendentes, si querés después podemos analizar en profundidad. River perdió 2 a 0 como local, perdón, perdió 2 a 1 como local. 3, 3 a 1. 3 a 1, perdón, como local frente a Newell, Solvay de Rosario. Boca cayó frente a Rosario Central, en Rosario, 1 a 0 con un gol tempranero de Marco Rubén. Está realmente muy interesante la pelea por los primeros puestos, porque Boca sigue como líder, te decía, con 24 ahora, ahora 21 tienen San Lorenzo y Unión, pero también muy cerquita está Huracán, que volvió a ganar, y tiene 20 puntos, al igual que el Sabalero, que también festejó. Independiente, que quiere no estar tan lejos, y después del importantísimo triunfo que consiguió con mayoría de habituales suplentes en el Clásico de Avellaneda, tiene 18. Así que se ha puesto linda la pelea por los primeros puestos. Bueno, vos hablabas del Clásico de Avellaneda y entró Rafael con cara de pocos amigos, así que no le damos bolilla, dejamos que deje sus petates primero y después charlaremos. Sí, después vamos a tener que charlar, Hugo, respecto de la continuidad de Diego Coca. Claro, yo me imaginaba, ¿no? Se espera una reunión hoy, de hecho durante la mañana, entre Coca y Víctor Blanco, el presidente de Racing. A ver, no digo que la dirigencia tenga pensado pedirle a Coca que dé un paso al costado, creo que no está en la intención de Blanco, pero sí hay mucha incertidumbre porque golpeó y bastante al técnico la derrota, que se suma obviamente a lo que había sido la eliminación en la Copa Sudamericana y demás. Bueno, además le van a facturar lo de López, ¿no? Lo de Licha López. Sí, me parece que puede terminar siendo un elemento en la consideración. La gente esperaba que tuviera otro tipo de determinación respecto de Lisandro López y a la luz del resultado puede que esa jugada obviamente no sea un elemento por el que la gente, digamos, se incline a favor de Coca al que se le ha perdonado, entre comillas, si es que había que perdonarle algo en términos deportivos, a un Coca que ha tenido espalda durante todo este tiempo, más allá del mal presente del equipo, por todo lo que ha conseguido en el pasado cercano, ¿no? Bueno, esto con respecto al fútbol, después vamos a precisar sobre todo Boca y River. Tenemos nuevo campeón de la Copa Davis, el sucesor de la Argentina. Exactamente, Francia, después de 16 años el equipo galo, que capitanea a Yannick Noa, un tenista excéntrico, conocido también por sus rastas, bastante revolucionarias en cuanto al look para su época en su momento. Bueno, le ganó la final a Bélgica, Bélgica que acumula instancias decisivas con Gofén a la cabeza, pero no puede quedarse con el triunfo, ya había sido finalista, por ejemplo, en 2015, ya perdió con Gran Bretaña. En esta oportunidad, Francia en Lille y de la mano de Lucas Puil, terminó quedándose con el título. Un título bien merecido para un equipo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Te he perdido! Bueno, ahora vamos a retomar con Gerardo Pui para redondear este asunto de la Copa Davis. Te saludo primero, Rafael, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Era una broma eso, Racing, ya está. No, bueno. Ya pasó. Obvio. El malhumor del sábado. Sí, me imagino. Y cuando venga Marcelita, bueno, mirale la sonrisa y déjalo pasar. Qué fútbol, al fin y al cabo. Es así. Bueno, yo arranqué... Ah, lo tengo, lo tengo, Gerardo, y enseguida voy con vos porque uno de los temas centrales que ya comentamos, creo que en todo caso deberíamos pivotear un poquitito sobre los aspectos legales y judiciales que están sucediendo. Bueno, me refiero al tema de Villa Mascardi, la muerte de este chico Mapuchi. Me voy otra vez a Gerardo, me estabas diciendo de la Copa Davis para Francia, se quedó Bélgica, bueno, y Francia consigue después de muchísimos años, ¿no? La ensaladera. 16, Hugo. Había sido en 2001 el último título de Legards, como se conoce al equipo francés de Copa Davis, Merecido por la cantidad de buenos jugadores que ha tenido en el último tiempo, quizá no con una figura excluyente, pero Monfield, Songa, Gilles Simón, Lucas Puy, el Richard Gasquet, la mejor pareja de dobles del último tiempo, además de los Bryan en Estados Unidos, pero como han sido Nicolás Mahut y Pierre Steeve, que, bueno, en esta oportunidad también le había dado el punto de dobles el fin de semana en Lille, así que la verdad es que un buen campeón este equipo francés, que como vos decías, se queda con la ensaladera que hasta hace un par de semanas estaba en la Argentina, aún siendo exhibida después del recordado título en 2016. Ahora para la Argentina está la instancia de quedarse en la primera categoría. ¿Para cuándo será eso? ¿En diciembre? En realidad, no, en realidad la primera fase, digamos, de la zona americana, que es donde va a jugar la Argentina, es en febrero. Ah, febrero. Bueno, Argentina, como obviamente viene de descender del grupo mundial, va a esperar al ganador de esa primera fase. Se va a enfrentar recién entre el 6 y el 7 de abril con el ganador de la serie que van a disputar en febrero, el 2 y 3 de febrero, Chile y Ecuador. Está bien, ahí estamos entonces. Así que recién en abril, con un nuevo formato, porque recuerden que no para la fase de lo que es el grupo mundial, pero sí para las zonas continentales en la que está Argentina, se va a cambiar el formato y que van a ser dos días en lugar de tres de competencia, y jugando de manera diferente la eliminatoria. Así que Argentina, todavía con Orsanic, habrá que ver si cambia esto a fin de año, habrá elecciones en poquito tiempo en la Nación Argentina de tenis, si todavía con Orsanic, Argentina va a enfrentar al ganador de Chile y Ecuador para mantener o intentar meterse al menos en el repechaje del grupo mundial. Lo que vos decís de dos días en vez de tres, ¿eso será en todas las instancias de Copa Davis o únicamente en estas eliminatorias? Solo en la zona americana, es una prueba que dispuso la ITF, la Federación Internacional, para las zonas continentales. Está bien, está bien. ¿Eso serían dos partidos el primer día y tres el segundo o al revés? Exactamente, dos partidos el primer día y tres el segundo. El doble y los dos ingles restantes. Bueno, luego la seguimos, ¿eh? Llegó Marcela, te imaginas, sonrisa de oreja a oreja. Que haya pan, por favor, ¿eh? Sí, camisa florida, se ha venido muy primaveral. Ahora yo creí que, salvo, mirá, el estuche para los anteojos, que es rojo-rojo, se vino bastante discretita, ¿eh? Bueno, y está bien, porque es pacífica para evitar que no se cobran. Ah, ya pasó. Rafael, ya pasaste, ¿eh? Bueno, está bien. No te va a decir absolutamente nada. No. ¿No? No, no. Él es el que me tiene que decir. ¿Qué te va a decir? Gracias. Felicitaciones. Porque nos hicieron precio. Qué suerte, le podría decir. Qué suerte. Cómo ligaron. Qué suerte, sí. Bueno, acá empezó el torneo de Puyas. Pues, la seguimos luego, Gerardo, gracias, ¿eh? Ustedes quieren. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, buen día, Hugo. Muy bien. Bueno, podemos dar algún detalle de esta mañana, que casi me vuelo hoy por la mañana, ¿no? Mirá, yo lo veo a Rafael con un buzo, vos camisa de manga larga. Yo tuve que volver a casa a buscar este sacón, digamos, un poquito más abrigado, porque el viento era... Sí, hay mucho viento. Sí, hay mucho viento. Ahora la temperatura es de 18 grados 4, 50 el porcentaje de la humedad. El viento está soplando del sector sudeste a 18 kilómetros por hora. 1.011, si mal, 4 hectopascales la presión. Y el servicio meteorológico nos indica para este lunes nubosidad variable. Hay una baja probabilidad de alguna lluvia aislada, luego va a ir mejorando. Y vamos a tener durante casi toda la jornada vientos regulares del sector sur con ráfagas. Ráfagas que se van a dar especialmente en la mañana y a la tarde también. Ya el viento será del sector sudeste y esto implicará un posterior descenso de temperatura. Mañana martes tendremos 11 de mínima y 22 grados de máxima. No hay lluvia, sino esta baja probabilidad de alguna lluvia aislada que se puede llegar a dar en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Bueno, ahí estamos con los datos del tiempo y la posibilidad entonces de una mayor baja de temperatura. Lo que llamó la atención esta mañana en el físico, en la sensación, es que 18 grados se decía... Sí, 18, no se modificó. Pero que el viento era lo que realmente estaba complicando. Sí, vamos a tener viento intenso con algunas ráfagas durante todo este lunes. Bueno, aguantársela entonces. Bueno, Rafael, voy a vos. Arranqué el programa diciendo que los dos temas centrales son el submarino, por supuesto, con la situación que cada día evoluciona en contra. Naturalmente, a medida que pasa el tiempo, esto se torna mucho más pesimista desde ya. Y después, esta muerte que se dio el sábado pasado en un enfrentamiento entre prefectura y un grupo mapuche, que pretendía retomar unos terrenos del Parque Nacional, Nahuel Huapi, que nosotros habíamos contado, si no me equivoco, miércoles o jueves, que habían sido desalojados por la prefectura, justamente. Claro, había sido desalojado el jueves. El jueves, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento del programa yo lo leí y después, bueno, quedó como que se había dado. Pero el sábado sucedió este enfrentamiento y esta muerte. El jueves se produjo el desalojo por una orden judicial. Y lo que no queda claro, Hugo, entonces, es por qué se produce este, digo, enfrentamiento entre comillas, porque esa es la versión que da el Ministerio de Seguridad, que termina con la muerte de un joven mapuche de 22 años y otros tres con heridas de bala también. Digo supuesto enfrentamiento porque del lado de la prefectura no hubo ningún herido. No, y es verdad también que, como está en secreto sumario, no se sabe realmente lo que ocurrió. Claro. Con lo cual son todos efectivamente heridos. Es la versión, digamos, oficial que habla de un enfrentamiento a tiros, pero entre los prefectos no hubo ningún herido. Sí, hubo entonces un chico de 22 años muerto y otros tres heridos. Incluida una chica que era voluntaria del Ejército Argentino. Ayer vi un comunicado del Ejército, por ejemplo, explicando que no se había presentado y bueno... Que se presume que es esa la chica que resultó herida. Por eso te digo que tampoco queda claro entonces por qué estaba, si el predio ya estaba, había sido desalojado el jueves, qué tipo de operativos se estaba haciendo el sábado. Al parecer este grupo era un grupo que estaba alojado o refugiado en una parte de la montaña, no se sabe si entonces había órdenes de captura dictadas por el juez, eso es lo que no queda claro tampoco. No creo que no. Bueno, y ahora todo es motería de investigación. Al parecer hoy se va a hacer un operativo en el lugar para tratar de reconstruir o buscar rastros o huellas de lo que puede haber pasado. ¿El juez es un juez federal? ¿Dónde está radicado? El juez federal de Bariloche, que es el mismo juez que interviene en el juicio de extradición de Jones Guala, de Facundo Jones Guala, que recordemos tiene un pedido de extradición reclamado por Chile, por un incendio supuestamente ocurrió también en Chile. Así que ese mismo juez que te diría no tiene la mejor relación con la comunidad mapuche de la zona. Es el mismo juez que interviene entonces en la extradición, el mismo juez que interviene en el desalojo de ese predio y ahora en la investigación de la muerte. Ese es el único juez federal que hay en Bariloche y que ni siquiera es el titular porque es un rogante, ¿no? Juez Villanueva, apellido Villanueva. Sí, es el juez federal de Bariloche. Así que las situaciones, te diría, de mucha tensión. En el fondo me parece que también lo que muestra tanto el episodio de la muerte de Santiago Maldonado como este, es que hay toda una zona, un escenario de conflicto de diversas comunidades mapuches en toda la zona patagónica que barca desde Bariloche hasta Chubut. Desde Neuquén, diríamos. Desde Neuquén, Río Negro, Chubut, de comunidades mapuches en diversos lugares que reclaman la tenencia de la tierra. Lo que llama la atención es que este predio está ubicado sobre el Parque Nacional de Huelguapi. Por lo tanto, acá la intervención de las fuerzas federales, en todo caso, estaba avalada por el desalojo hacia un lugar que reconoce la nación. Pero como decís vos, todo el incidente que termina con este muerto y estos heridos está todavía en manos del juez Villanueva. Aguardame un segundito porque me voy al encuentro de Hugo Palamara que debe tener novedades sobre cómo viene la calle en esta mañana tan pero tan ventosa en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Con un choque que afecta la traza de autopista de Lepiane hacia el centro, a la altura de la Razaba, en el carril izquierdo reducido con demoras, y la autopista 25 de mayo a altura Varela, si bien luego de un choque queda el remanente lento, fue despejada, pero queda todavía la marcha lenta hacia el centro de la ciudad. Tengan en cuenta que a partir de las 14, posible corte por distintas agrupaciones de aborígenes en Tucumán y Río Bamba, Palaría, Corrientes y Callao, recuerden, imposible evita en esa zona, y además también con demoras el último tramo ya de la autopista Iria, pero también la autopista Panamericana presenta marcha lenta desde la bifurcación de los ramales hasta el cruce con Camino del Buen Aire. Recuerden que por obras hay corte parcial en la avenida Santa Fe entre la Ría y Ascuena hacia el centro, mientras que hay un corte total también por un obrador en Federico, La Croce y Fores, el desvío se hace por los yeros para retomar Córdoba y La Croce. Y por último, a partir de las 15 y hasta las 22 y 30, por un evento religioso, corte total de Cura Paligüe entre Avenida Vaperón y Asamblea. Hugo. Bueno, te agradezco muchísimo y si es necesario, más tarde actualizamos. Como hago, me olvidé, me quedaba algo, la línea D de Sub, desde Daniel, está operando con demoras por un pasajero que requiere atención médica. Bueno, esto es desde Catedral hasta Congreso de Tucumán, allá en Belgrano, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Hugo. Será hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, hablábamos de la calle y de los servicios. 9.32 minutos. Estaba pensando, Rafael, simplemente para que me lo consigne, pero yo no vi nada, quizás vos que seguís más el tema, sí. ¿Dijo algo la jueza de Caleta Olivia con respecto a la investigación sobre el submarino? Este fin de semana no. No, me parecía. Hubo alguna aclaración el viernes a la tarde, en alguna radio, pero no aportó mayores precisiones. La clave también hubo, me parece, de la investigación judicial, en tal caso va a ser requerir toda la documentación interna de la Armada para reconstruir, te diría, los instantes previos a la salida del barco o del buque. Si es que hubo algún incidente, si quedó registrado en algún lugar, alguna novedad, libro de novedades, claro, todo eso estaba a bordo, pero digo, toda documentación que pudiera haber que permita clarificar si hubo, por lo menos, denuncia de alguna anomalía o de algún desperfecto en las últimas horas, por lo menos desde que salió de Ushuaia. A mí me interesaría saber, por ejemplo, si las últimas dos comunicaciones del submarino con la base están grabadas. Y esa documentación tiene que estar registrada. Yo entiendo que sí. En las Fuerzas Armadas y de Seguridad todo queda anotado, no hay nada que no se registre, todo se va registrando. Por eso te diría que, por un lado, la investigación de ella habrá que ver, entonces, finalmente si se accede al submarino o no, pero bueno, será tratar de reconstruir todos los momentos previos esto hasta las últimas comunicaciones, diría el historial del barco, si hubo los reportes de averías en meses anteriores, de manera de poder tratar de llegar a una idea de qué fue lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Más allá de la terrible preocupación por los tripulantes, el hecho de no tener el submarino va a impedir que se puedan conocer las causas técnicas. Que se pueda hacer un peritaje técnico para reconstruir qué fue lo que provocó este naufragio. Bueno, 9 y 34, ahora sí hagamos la pausa y después retomamos porque sobre este tema, puntualmente el tema del submarino, durante todo el fin de semana, a todos les consta, a nosotros y a los oyentes, que ha habido un montón de comentarios que tienen que ver inclusive hasta con cuestiones geopolíticas, algunas versiones más descabelladas que otras, etcétera, etcétera. Bueno, y mucha, mucha, mucha especulación. Así que vamos a ver si podemos ir clarificando algunas de ellas, pero lo hacemos, si les parece, después de esta que es la primera pausa en Periodismo a Diario. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito, tengo un 100% de bonificación. Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-10220 Periodismo a diario por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. ¿Te vas de viaje con la familia? Sí, en una casa rodante. ¡Qué bueno! ¿Tiene cable y wifi? Sí, listo y con señal. ¿Ducha tiene? Con presión y calentita. ¿Y tiene lugar para una más? Tiene. Llevame. Con los préstamos personales UBA del Ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en mancocidad.com.ar Todo comienza con un sueño. Soñar que el viento puede dar energía a una ciudad y construir un generador eólico para lograrlo. Soñar que tu voz puede llegar a cualquier lugar del mundo y ayudar a construir las torres de telefonía celular que te permiten hablar con gente en Madrid, Londres o Moscú. Soñar que hay edificios que tocan las nubes y construir las estructuras de los rascacielos más importantes de la Argentina. En Asindar llevamos 75 años haciendo realidad nuestros sueños y los de miles de argentinos que sueñan con el progreso. Estamos construyendo el futuro desde cada rincón del país. Asindar Grupo ArcelorMittal somos el acero argentino desde 1942. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica haces lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud órgano de control 0800 www.ssalud.com.ar Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisiónplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Sin mosquitos no hay dengue zika ni chikungunya Pasemos al frente cuidando el fondo de casa Es fácil sin agua acumulada no hay criaderos Ante cualquier duda comunicate al 147 Municipio de La Matanza Matanza avanza A auspicia este programa Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil ¡Aplausos! 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 45% el porcentaje de la humedad del cielo está casi casi todo nublado bueno, más nubes que celeste digamos, ¿no? pero no son esas nubes compactas es una especie de gris sí, ahí, bueno, sí, más o menos yo que tengo la ventana que por lo menos aquí en esta parte no está para llover pero el celeste no está diáfano no, para nada el viento está complicando la cosa bueno, ahí estamos bueno, vamos a retomar el tema de Lara San Juan que como dijimos cuando comenzó el programa es para nosotros uno de los dos temas más importantes de la jornada pero yo querría retomar esta historia ya no desde el punto de vista estrictamente del accidente que nos duele a todos sino tratar de darle una mirada un poco más comprensiva y de contexto en cuanto a la situación de vulnerabilidad que parece que tiene la Argentina en materia de defensa pero lo quiero comentar con alguien que es especialista en estas cuestiones es académico de la Universidad del SEMA y lo tenemos en línea Alejandro Corbacho ¿cómo le va? buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿cómo anda? buenos días Hugo mucho gusto bueno, quería quería yo usé la palabra vulnerabilidad por ahí no sé si exageré o no ¿qué le parece? sí podemos llamarla debilidad también también hay distintos grados de vulnerabilidad distintos grados de debilidad pero efectivamente no estamos en condiciones ni siquiera yo le diría ni siquiera óptimas no es ni siquiera aspirar a óptimas estamos en condiciones mínimas mínimas si usted quiere ver el caso de la Fuerza Aérea no tiene aviones de combate directamente o sea, lo que tiene no sabemos es algo que unas aviones que se llaman Fighting Hawk que están ahí en un número que van rotando en función de cuántos repuestos consiguen para ir armando algunos aviones que puedan volar y de hecho un dato interesante es que recientemente la Argentina adquirió la Fuerza Aérea de unos aviones de entrenamiento con motor a hélice que son muy importantes que los adquirió de los Estados Unidos y en un plan de ayuda a países amigos y lo más triste era que en el documento que firmaban por qué se transferían este material estaba la idea de que la Fuerza Aérea argentina no perdiera la capacidad de volar estamos al borde de esa historia si usted recuerda los aviones Mirage que fueron traídos en la década del 60 fueron pasados de servicio hace unos años y no se ha encontrado reemplazo y ni siquiera cada vez que se discute reemplazarlo con alguien hay una comisión en la Cámara de Diputados o hay algunos sectores políticos que se que se niegan este sería un ejemplo hablando de la política este fin de semana hubo un montón de comentaristas que hablaron del hecho de que la democracia vació a las Fuerzas Armadas en función de de aquellas este terribles historias de la dictadura militar le parece que hubo algún hubo un proceso mire a ver vamos a ponerlo de nuevo en contexto es cierto que a la llegada del establecimiento de la democracia en la historia argentina las Fuerzas Armadas habían cobrado un carácter y un tamaño gigantesco ¿no? un monstruoso en relación a a su rol y a su tamaño ¿no? este o sea se habían puesto actores políticos centrales en las democracias modernas las Fuerzas Armadas son instrumentos del Estado son instrumentos del poder político ¿no? quien toma decisiones respecto de cómo utilizarlas para qué emplearlas y para qué hacerlas en la Argentina lo que se hizo lamentablemente fue inicialmente buscar resolver problemas que tenían que ver más que nada con el tema de los derechos humanos este se llevó adelante ese proceso muy fuerte pero se dejó el otro tema bastante tranquilo hasta la llegada del gobierno de Néstor Kirchner donde se se hizo un un una un proceso sistemático de yo lo llamo en un trabajo el proceso de desarme psicológico y otros autores lo llaman el proceso de desarme unilateral o sea la Argentina comienza a las autoridades de Argentina y también el pueblo argentino porque de hecho ha votado el gobierno que votó seguir en un proceso de donde este tema y esto me parece lo interesante de lo lo penoso lo triste del submarino además de la tragedia es que necesitamos la tragedia para entender que hay una dimensión importantísima de todo país y de toda nación que se llama defensa y que se transforma como en algo rarísimo exótico extraño cuando en realidad tendría que ser algo normal eso es lo que ha sucedido entonces estamos adormecidos pensamos que nos toma de sorpresa etcétera Alejandro sobre el tema estratégico la seguimos enseguida pero usted cuando hablaba del kirchnerismo me dejó picando una reflexión digo parece extraño en todo caso que justo en el kirchnerismo haya aparecido una personalidad dentro del ejército como no existía desde 30 años antes me refiero al general Milani que fue un poco el mimado del poder si bueno eso es un tema de política digamos el tema es que recuerda que el área de experiencia de expertise del general Milani era inteligencia entonces en realidad servía a los fines del poder político y sirvió hasta donde le soltaron la mano y ahora estamos viendo la realidad porque el argumento acá sería de muchos el tema es bueno bastante hipócrita todo porque este señor está acusado y esto no acusado de problemas gravísimos con los derechos humanos digo o sospechado y así todo hizo gran carrera pero bueno ese es el tema del uso que hacen que se puede hacer o el mal uso que se puede hacer de este instrumento pero eso es una desnaturalización el caso del submarino o el caso de los aviones o el caso del empleo de unidades de ejército y todo eso en realidad tiene que ver más a un tema de toda la sociedad ahora si quiero volver a lo estratégico y le pregunto que deberían defender las fuerzas armadas argentinas si estuvieran en plenitud los recursos naturales por ejemplo el argumento de la plenitud es pensar bueno justamente un debate acerca de que se necesita hay distintos diseños hay distintos modelos porque también hay que pensar que uso se le quiere dar por ejemplo Canadá para poner un ejemplo de un país democrático moderno gigantesco ha hecho de sus instrumentos militares o sea tanto la armada el ejército y la fuerza aérea un instrumento de participación en ayudar a la seguridad o la estabilidad global esto quiere decir participa en misiones internacionales lo utiliza como un las fuerzas armadas se utilizan mucho también como instrumentos de diplomacia se utilizan mucho como elemento esto que vemos de ayuda humanitaria que facilita o ayuda a los países hoy la tendencia es que las fuerzas armadas no sirven solo para la guerra sino también sirven para algo que se llama despliegues que sean en situaciones de no guerra pero que ayudan a la estabilidad regional o global entonces digamos hay que decidir qué es lo que se quiere y en base de eso se puede decir bueno un tipo de despliegue cuántos submarinos cuántos cuántas corbetas cuántos aviones qué tipo de aviones el problema es que este debate no se dio y yo creo que el hecho del submarino lo que ha hecho el gobierno actual en los últimos años es un poco devolverle a las fuerzas armadas no el equipo de armamento es un tema justamente que está en discusión sino devolverle un rol protagónico profesional o sea en temas estrictamente de empleo militares o que lo muestren o que lo expliquen aquellos profesionales esto es en parte eso y la sociedad va descubriendo que tenemos hasta hace que tenemos porque ahora hay un vocero naval explicando los temas dando información después discutiremos la ventaja o no pero bueno eso es un tema usted como periodista lo puede analizar mejor no yo como periodista no le decía que como periodista aprecio mucho el modo en que la armada está comunicando a través de alguien que sabe comunicar claro y aparte a mi me ha tocado hablar con otros periodistas esta semana y pedían que de más información más información no puede la organización hasta que no haya toda la información fehaciente eso lo va manejando pero ahí vemos que estamos despertando la idea uy claro hay fuerzas armadas hay submarinos la gente nos llegan los submarinos y corre peligro bueno es una profesión que tiene riesgo y bueno lamentablemente esto nos está pasando como el tren de 11 que descubrimos que los trenes no andaban mal en 11 yo era usuario de tren y lo sabíamos mucho antes lo que no pasó en Cromañón no había seguridad o cuidado en los lugares públicos hasta que pasó la tragedia entonces lo que yo lo que quiero si sostener yo soy profesor en la escuela de guerra naval y el comandante fue uno de mis alumnos y la verdad realmente no podemos dudar de la capacidad profesional de él y de su tripulación o sea ese submarino salió en las condiciones operativas excelentes 100% eso no es pero la idea es que ni nadie pensaba que esto iba a ocurrir un problema o una tragedia de lo contrario no hubieran salido no hubieran zarpado o sea hay gran capacidad por parte de los tripulantes entonces después veremos estudiaremos qué es lo que pasó cuando se encuentran hallamos los restos los sobrevivientes nos cuentan qué es lo que pasó sabremos la historia pero por ahora eso no sabemos pero de ningún modo me parece se puede poner en duda el desempeño profesional Alejandro ¿y por qué le parece que estaba navegando en aguas no digo internacionales bueno porque podría haberlo hecho pero tan profundas bueno el tema es el submarino tiene que o sea la tarea del buque una parte importante es cumplir días de navegación en los buques en los aviones se llaman hora de vuelo para los pilotos y los aviones y entonces usó un ejercicio bueno no se puede hacer un ejercicio es una patrulla se lo envía y se dice bueno esta vez lo vamos a destacar en tal sector en tal zona y de paso y el submarino tiene la característica de ser sigiloso de no ser visto de no ser divisado y podría llegar a estudiar o analizar zonas que son de interés de las autoridades militares y nacionales y traer esa información el hecho de que hay mucho escuché ayer que había que llevaba abusos tácticos bueno ese submarino estaba especialmente equipado para llevar un destacamento de fuerzas que podrían desembarcar en playa que podrían realizar acciones así de furtivas el submarino tiene una cámara grande que podría llevar hasta botes a motor entonces y además hay que llevar a los busos hay que llevarlos a navegar en el submarino para que se acostumbren y aprendan entonces no le vemos yo no le veo yo personalmente no le veo ningún misterio es una una operación en zona en zona de borde entonces puede mirar que es lo que está pasando ¿no? una patrulla sirve de entrenamiento y sirve al ejercicio usted me pregunta ¿qué defienden las fuerzas armadas? soberanía pero la idea de soberanía la tenemos que volver en la Argentina últimamente que todo ha sido dado vuelta lo que está revuelto la soberanía implica el territorio implica los bienes implica la población toda la población todos los que habitan bajo este suelo y los los nacionales que están en otros lugares y también implica los recursos naturales y lo más importante es el sistema de valores es el Estado Nacional en lo que en eso que nosotros vemos como el escudo como como la bandera es el Estado Nacional con los valores que implican en nuestra Constitución en nuestras instituciones en nuestras leyes es eso nada más que eso mire que 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 simple ¿no? pero también al mismo tiempo se ha vuelto muy muy complicado Rafael Serralegui lo saluda le quería preguntar coincido con usted que nadie se va a subir un submarino ningún capitán si no está en condiciones de navegar pero puede existir en algún momento presiones de sus jefes para que el buque tenga que salir sí o sí no le la verdad no me parece no 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 eso puede ser alguna vez en algún en alguna corbeta algún buque que tenga que decir bueno hay que sacarlo de acá para allá pero no no si las condiciones si hay temores de que de que el submarino no no pueda no pueda funcionar no 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 yo no conocí eso y me parece que no es un comportamiento este racional lo que dan es lo que yo creo que lo que se puede hacer y lo que ha pasado posiblemente si ese submarino funcionaba se le sacó a otra cosa alguien dejó de navegar porque los recursos fueron llevados ahí ese ese buque estaba este de nuestra fuerza de submarinos es el de los tres que tenemos el que estaba en las condiciones mejores condiciones óptimas de de operar el otro no opera hay uno usted lo ve en el puerto de mar del plata hace tiempo y seguirá estando por mucho tiempo hasta que no aparezca hasta que no lo reparen y otro está en proceso de reparación por lo que por lo que así que no no yo yo no pienso eso no 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 se haría porque lo que se puede hacer es esperar hacer las reparaciones y se lo se lo envía usted hablaba hace un ratito de misiones humanitarias como cuestiones asignadas a fuerzas de otros países y también recién tocó el tema de los recursos naturales para la defensa de los recursos naturales para defender la pesca para defender el agua bueno digo las fuerzas armadas no serían hábiles no serían aptas las fuerzas armadas son hábiles para eso por supuesto lo que pasa es que hay una discusión sobre prefectura armada en realidad acá el argumento lo que yo quiero decir cuando la gente habla de la defensa de recursos naturales está pensando digamos corremos el riesgo de que pensemos que las fuerzas armadas es un servicio de guardafauna guardaparque guardabosque en realidad los recursos están dentro de nuestro territorio entonces ese buque nuestro de la armada que patrulle una zona de soberanía tendría que tener la capacidad para poder perseguir o rechazar buques que están depredando la zona eso seguro en base a tratados acuerdos y a procedimientos establecidos o sea de hecho lo hay hay todo un procedimiento hecho por Naciones Unidas que los buques las tripulaciones de los buques lo tienen que tener aprobado el curso para poder abordar un buque el tema es cuánta peligrosidad hay en la respuesta de los puede ser de los que son perseguidos puede ser que como te estaba comentando te tiran el pesquero encima te disparan con armas livianas son zonas calientes todo eso es un tema es un tema bravo pero lo que no nos podía pasar es que en algún momento un oficial me comentaba que los buques pesqueros extranjeros tenían mejor equipo de radar que nosotros entonces ellos tenían que crear crear distracciones o algún tipo de método para hacerles creer a los pesqueros que ellos también eran pesqueros entonces era un juego del ratón y el gato bastante asimétrico porque nuestros hombres de mar tenían que inventar artilugios continuamente porque teníamos una debilidad informática simplemente en la desactualización de equipos de sensores ese tipo de cosas a veces había una vez un trabajo alguien que sorprendía que en la Argentina los buques nuestros los soportes de los misiles están abulonados y no soldados bueno están abulonados porque se cambian se sacan de un barco y se ponen en otro en función de las misiones y las necesidades y además porque no hay tantos la última Corbacho en esta reestructuración que en todo caso habría que hacer sobre las fuerzas armadas ¿no habría que pensar por ejemplo que los aviones son solo para la fuerza aérea y no para la marina o el ejército? bueno sí se podría pensar eso lo que pasa es que el incidente de los de los superatender muestra la patética situación en la que nos encontramos porque en realidad la fuerza aérea lo que quiere es aviones de combate o jet para volar pero los aviones superatender tienen que ser navales porque son aviones creados solo para para misiones navales no, no a la fuerza aérea no le es un superatender no nos provee de un avión de superioridad aérea pero Argentina no tiene portaaviones hoy sí, dióme digo Argentina no tiene un portaaviones alrededor de un misil para atacar buques entonces el subsónico vuela a ras del suelo digamos a ras del agua y su misión es detectar una vez detectada la flota atacar la flota enemiga la fuerza aérea con un superatender lo único que va a obtener es una capacidad de volar un avión jet pero la armada argentina ya tiene superatender ya sabe cómo lo utiliza tiene pilotos preparados para eso sí, dióme entonces esto es una medida corbacho pero pero desde una base en tierra porque superatender era cuando había portaaviones argentina no, no, está bien está bien pero de todos modos no tiene ni portaaviones aunque lo pueda hacer desde tierra también puede utilizar los misiles lo que estoy diciendo usted está en la fuerza aérea necesitaría un avión de superioridad aérea un avión que levante rápido que sea supersónico y que alcance gran altura para defensa aérea eso es un tema ataque naval es otro tipo de avión y el superatender no hace maniobras como si fuera una cometa ¿me entiendes? claro, claro es un avión que es una plataforma estable subsónica que vuela al ras del mar claro aunque no haya portaaviones de vuelta estas son medidas es un avión ya también viejo están modernizados van a volar horas pero no es una tecnología claro moderna entonces es una medida de un parche porque son cinco aviones es un parche para poder mantener una capacidad hoy en día las fuerzas armadas en el mundo se piensan en términos de capacidades o sea las fuerzas aéreas estadounidenses o las armadas o las militares estadounidenses cubren todo el espectro de capacidades o sea puedo invadir puedo defender puedo proteger puedo desembarcar todo eso nosotros tenemos que pensar justamente en qué capacidad pensamos que necesitamos o queremos y en base a eso se hacen las compras y eso es lo que se debería haber hecho como durante 30 años no se hizo nada bueno hoy no tenemos nada y cuando aparece un avioncito wow lo quieren todo y en esta línea de sostener la soberanía y los recursos tecnológicos desarrollados en el país y todo ¿por qué sigue tan desactivada FADEA que tiene capacidad de producir o de reparar aviones y hace años que no termina ni un Pampa y bueno eso son la verdad que hay que preguntarle a los políticos porque las fuerzas armadas tienen voluntad esta gestión tampoco le dio presupuesto para esta gestión tampoco le brindó presupuesto no, no, no esta gestión recién ahora se está dando cuenta para qué sirve la fuerza armada no lo entienden era un tema que no lo tienen piensen que lo manejan los radicales o sea no lo acuérdense que al discurso del primer al primer desfile el presidente le ha dicho que no iba a ir y después fue yo le veía en televisión la cara al ministro coordinador y la verdad era como que estaba totalmente incómodo le da vergüenza un tema que para ellos era es un no tema ¿me entienden? ahora se están dando cuenta que es un tema importante pero eso bueno es un aprendizaje para todos ¿no? mismo la sociedad está reaprendiendo estamos reaprendiendo algunas cosas ¿no? yo le digo estuve en estos días en algunos medios hablando bueno a raíz del tema del submarino y la incomprensión que yo encontraba era barbaridad que se preguntaban el día viernes hoy ya la gente los periodistas todos estamos más informados y entendemos un poco más en principio para que un submarino para que sirve ¿no? que forma o se sabe que un submarino debe ser algo sigiloso y oculto ¿no? una cosa que tiene que ir desplegando banderas Alejandro es el tema sí tengo que dejarlo pero ha sido muy interesante interesante y sobre todo su referencia al capitán del submarino ¿no? sí yo retomo se merecen el mayor de los respetos y la mayor de las consideraciones y su tripulación porque la fuerza del submarino como pueden ser los pilotos forman parte de una de una tribu pero una tribu de un saber profesional que se construye a lo largo de los años no es no se hace un submarinista en días gracias gracias por la charla Alejandro le agradezco el llamado bueno hasta muy pronto Alejandro Corbacho es académico de la Universidad del SEMA además especialista en temas de defensa y como dijo profesor de la escuela superior ahí en la Armada Argentina 10 horas 4 minutos una pausa en periodismo a diario queríamos una nota para clarificar algo bueno y hemos puesto algunos elementos más sobre la mesa enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¡Gracias! 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 Ahora en periodismo a diario pasaron 7 minutos de las 10 cielo parcialmente nublado en Buenos Aires 19 grados una décima la temperatura 47 el porcentaje de la humedad 1.012 decimal 4 hectopascales la presión el viento está soplando el sector sudeste a 11 kilómetros por hora recordamos la máxima pronosticada 24 grados Muy bien nos encontramos con las tapas de los diarios económicos como hacemos todos los días tratamos de hacer un repaso si les parece hoy comienzo con el economista que de las 4 tapas a mi me parece la más provocativa si todavía uno comprase los diarios por el titular de tapa en lo que se puede ver en el kiosco yo hubiera hoy apuntado al economista inflación cerraría en 25% y pone presión a meta 2018 con una inflación indomable aunque bajando algo y con el ajuste de precios relativos a mitad de camino los analistas dice el economista empiezan a cuestionar las metas de inflación para 2018 recuerden que el banco central habla de 10 más 2 menos 2 12 digamos pero para 2018 está todo el mundo pensando por lo menos en el 15 y allí especulan con que podrían salir el piso de las paritarias más allá de que quizás después los gremios y las entidades empresarias acuerden alguna cláusula gatillo por el lado de Bae Negocios dice la tapa de este diario industriales piden rediscutir los puntos conflictivos de la reforma impositiva la UIA quiere aprovechar el marco de la conferencia industrial que arranca hoy en Parque Norte para comprometer al gobierno a negociar la reforma impositiva también quieren sentar a los gremios por los cambios en el régimen laboral bueno después hay tres notas de Guillermo Moreno Norberto Iscovich y Claudio Comari lo que ocupa a Trump a Macri no le preocupa dice ese recuadro de tapa me voy a la tapa del diario ámbito financiero que ya la comentamos antes pero lo repito los bancos a la casa de ahorristas pagan más por plazos fijos es porque se les agota la capacidad prestable igual aún las LEVAC tienen mayores rendimientos y te pido Marcela ahora lo ampliamos con lo que pone allí en la tapa el diario ámbito financiero mientras el crédito privado crece a tasas interanuales del 50% los depósitos materia prima que alimentan la capacidad prestable apenas lo hacen al 26% interanual y menos aún las colocaciones privadas a plazo fijo los bancos están saliendo a buscar los ahorros de la gente elevando los rendimientos ofrecidos por lo que la tasa se aumentó al 21% promedio anual entre los 30 y 45 días igual que en el contexto económico actual difícilmente las LEVAC puedan perder frente a esta tradicional opción de inversión y el diario El Cronista Comercial por último crecen las consultas para acelerar la jubilación antes de que se reformule la ley la verdad que esto como yo les comenté durante muchas oportunidades es el punto más crítico porque va a traer mucho debate y mucha incertidumbre el tema del cambio de la movilidad por ejemplo que el otro día fue aceptado por el gobierno un cambio a instancia de Miguel Pichetto también es criticado bueno y justamente la incertidumbre hace que la gente consulte para apurar la jubilación pese a que el nuevo proyecto estaría dándole la posibilidad a aquellos que quieren trabajar hasta los 70 años que opten por no jubilarse pero lo cuenta así el cronista comercial la presentación de la reforma previsional en el congreso y el consenso fiscal firmado entre nación y provincias que prevé eliminar los regímenes especiales derivó en una ola de consultas y preocupación entre las personas que están cerca de dejar de trabajar según confirmaron desde diferentes estudios de abogados previsionalistas el ejecutivo promueve la anulación de las jubilaciones de privilegio y una extensión voluntaria de la edad de retiro a los 70 años los docentes son hasta ahora uno de los sectores más preocupados por los cambios que se puedan introducir ya que la ley hoy les permite acogerse al beneficio jubilatorio con menos años que la norma general y debajo de esto el cronista dice dudas por el plan de reformas que lanzó el gobierno moderan el optimismo económico un relevamiento exclusivo de D'Alessio Irol sobre humor social y político que en un ratito vamos a abordar si podemos con quien hizo esta encuesta vamos a esperar unos minutitos nada más y mientras tanto lo consultamos a Gerardo Puig ahora sí sobre Boca y sobre River ¿qué te parece? ¿Gerardo? me parece que dijo y nada más bueno ahí lo retomamos pero habíamos quedado antes en hablar al respecto porque bueno Boca y River perdieron sus últimos dos partidos ahora te tengo Gerardo si 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 te escucho perfectamente te decía que podíamos trazar un paralelismo respecto de de lo que vienen sufriendo en las últimas fechas tanto River como Boca con presentes y objetivos bien distintos River por delante con la Copa Argentina la final del sábado 9 de diciembre frente a Atlético Tucumán y Boca enfocado en esta Superliga que dominaba con absoluta comodidad y que ahora bueno se ve amenazado este liderazgo por el muy buen presente tanto de de San Lorenzo como Unión de Santa Fe también Huracán y estos equipos que han se han acercado y bastante ahora son solo tres puntos los que separan a Boca por ejemplo de San Lorenzo y de Unión que tienen 21 vayamos por partes River perdió en el monumental un partido la verdad increíble por la manera en la que se le termina escapando porque River se puso en ventaja con y después no pudo sostener justamente esa esa victoria parcial que tenía frente a Nunes Odo Rosario que dio vuelta el partido con con tanto por ejemplo de Brian Sarmiento de penal y que se yo con con el gol de Fertoli la verdad es que llamó mucho la atención primero por la manera en la que se dio y después sobre todo porque River de local y con la ventaja no logró hacer gala de lo que siempre ha sido al menos desde que Gallardo es el técnico de River de una de las virtudes del millonario esta concentración en todo momento y sobre todo virtud para materializar las oportunidades que se generan y sellar victorias que que parecían casi como como cosa jugada la verdad que preocupa y mucho este presente a Marcelo Gallardo pensando sobre todo que tiene un compromiso muy importante como la final de la Copa Argentina porque parece el equipo no levantar cabeza después de lo que fue el durísimo golpe de la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Lanús así que eso por un lado y enfrentado a este presente de River y si querés hasta trazando un paralelismo como te decía antes la realidad del Boca de Guillermo Borges Chelotto que perdió frente a Rosario Central que venía de caer con un Racing que a la luz del presente no es ni por las tapas la mejor versión de Racing y la verdad es que preocupa a todos los hinchas y principalmente al técnico Guillermo Borges Chelotto porque después de la salida de de Benedetto sin Fernando Gago no encuentre el equipo respuestas individuales sobre todo frente a las dificultades que ha tenido a nivel colectivo porque desnudó falencias defensivas porque no logra tener volumen futbolístico de mitad de cancha hacia adelante así que si bien esto le viene bien al campeonato porque la Superliga parecía que con mucho tiempo de anticipación podía empezar a perder un poquito de atractivo teniendo en cuenta que Boca tomaba una ventaja realmente inesperada en la primera parte del certamen bueno la verdad es que el hincha de Boca y como te decía principalmente Barro de Chelotto ahora si están muy preocupados pensando en lo que se viene bueno ahí estamos entonces Boca y River cada uno con su realidad y yo coincido con vos que le falta a los dos o por lo menos por lo mostrado ayer volumen de juego a River más atrás que hacia adelante y a Boca más en el medio ahí me parece que le está faltando dinámica y llegada así que bueno les vendrá ambos bien por ahí el receso pero faltan todavía dos partidos exactamente bueno hay que hacer alguna mención más allá del presente de Boca de River tiene que ver más que nada con la actualidad del fútbol argentino y con la locura en la que se vive Tigre por ejemplo no tendrá más a partir del receso a Ricardo Caruso Lombardi como técnico esto lo confirmó hoy el club de Victoria Caruso va a dirigir los dos partidos que quedan esto que vos mencionás antes del receso y después ya dejará su cargo al frente del matador tiene que ver con que renovó casi todo el plantel fueron casi 20 jugadores los que sumó Tigre y así todo no ha podido cambiarle la cara al equipo de Victoria y por eso dejará su cargo cierro con esta información del fútbol respecto de los tres partidos que quedan para hoy Hugo con los que se va a cerrar la novena fecha la décima fecha perdón del torneo de primera división va a quedar la undécima y la duodécima de la cual ya se jugaron tres partidos los tres encuentros que te decía para hoy Arsenal y Talleres de Córdoba van a jugar a las 5 de la tarde Vélez golpeado necesitado del equipo de Liniers frente a Olimpo a las 19.15 y el último partido Temperley y San Martín de San Juan a partir de las 21.30 bueno la verdad que Vélez y Olimpo es un partido que como están dadas las posiciones del descenso hoy es bastante vital ¿no es cierto? sobre todo para Vélez Arfi peleando claro intentando alejarse de los puestos del fondo de la tabla la verdad están muy complicados hoy tanto Olimpo como Temperley y también Vélez Vélez-Olimpo partido clave pero Temperley hoy último en los promedios intentará empezar a sumar de a tres sobre todo de local si es que quiere soñar con la permanencia muy bien ahí te dejamos por un rato Gerardo gracias Rafael me voy a vos con algún tema que tengas que en todo caso si podemos ya ir previendo como viene la semana ¿no? Hugo mira hoy arranca el tema de los alegatos en el juicio de Melina Romero ¿te acordás de esta chica que había sido asesinada a la salida de un boliche y habíamos hablado la semana pasada de la particularidad de este caso que solo hay acusación por parte de la familia de la querella porque la fiscalía consideró que no había elementos de pruebas suficientes para llevar a juicio a uno de los acusados un chico de 20 años un joven de 20 años con lo cual solo la acusación la lleva adelante la familia hoy entonces arrancan los alegatos que será justamente solo el alegato del abogado Biondi que representa la familia de Melina Romero y luego el alegato de la defensa así que si se considera que hoy termina puede terminar la etapa de alegatos hoy mismo tanto de la acusación como del abogado defensor es un abogado también un abogado oficial que desciende al joven de 20 años acusado de ser partícipe del crimen de Melina Romero recordemos también que hay un un juzgado un juzgado un tribunal mejor dicho integrado por representantes de la comunidad del pueblo son 12 jurados populares también entonces le agrega una particularidad a este caso ya que no hay un tribunal oral integrado por tres jueces técnicos y profesionales sino solo un juez que es el que dirige el debate y quienes van a establecer la culpabilidad o no de este acusado son los 12 integrantes del jurado muy bien por ese lado entonces este quería yo oír algo que va a suceder esto estaba arrancando hoy a la mañana y probablemente entonces ya el juicio termine durante la semana bueno ya anticipamos que había una encuesta que hoy publica el diario del cronista comercial en su página 4 bueno esto es algo que se hace todos los meses y tiene que ver con respecto al humor social es una encuesta que elabora todos los este en todos los meses D'Alessio Irol y Sergio Bernstein y bueno hoy la publica el cronista y justamente queríamos consultarle a Eduardo D'Alessio que es el titular de D'Alessio Irol sobre algunos de esos números Eduardo Buendía Hugo Grimaldi ¿Cómo te va? Buendía ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día Bueno primera cosa que me surge de mirar los gráficos ¿Cómo evalúa la situación económica del país dentro de un año? ¿Aumentan los no responden? ¿Eso qué significa? ¿Que hay incertidumbre? Hay un poco más de incertidumbre en el cierto todo el trabajo que presentamos en esta oportunidad muestra como una regresión ¿No? Regresión es cuando se regresa a la media nosotros veníamos desde ya desde un poco antes de las PASO mejorando todos los indicadores para el gobierno tanto de percepción pasada como de futura de gestión etcétera y esto ha seguido aumentando y aumentando después de la elección legislativa también al mes siguiente también pero llegan las reformas llegan los ajustes y esto ahora ha producido ya una pequeña inflexión como que se está volviendo a la realidad y hay voces más críticas que antes ¿No es cierto? Con respecto a la reforma se nota algún atisbo de resistencia ¿No? Exacto Sí, sí bueno porque a ver todos estamos de acuerdo con que hay que ajustar las tarifas pero finalmente no llega la factura ¿No es cierto? y entonces ahí hay un porcentaje que no es significativo 2, 3, 4% que o se ha pasado a las huestes de gestión negativa o dicen ya no estoy tan seguro y entonces se va a el neutro al no sabe no es preocupante es un pequeño punto de inflexión entre este mes tenemos que ver cómo sigue ¿Verdad? Claro después ustedes preguntan cuál es el principal desafío en materia de reformas y 31% dice la reforma tributaria pero como como decís vos este hasta que llegue la factura me imagino ¿No? Exacto no el desafío tributario laboral política sí pero este es entendido que es un desafío no nos cabe la menor duda el problema es cuando le preguntamos por ejemplo si tal como ve en este momento ¿A quién va a beneficiar la reforma tributaria? Y los que votaron a Cambiemos originariamente en un 72% dice que es buena pero los que votaron en su momento al frente para la victoria el 38% dice que es buena en la reforma laboral da más o menos lo mismo la grieta sigue y continúa lo que pasa es que digamos se ha inclinado un poquitito más la balanza en este mes hacia algunos que tenían una visión positiva de todos estos cambios y que en este momento lo empiezan a dudar ¿No? Y por otro lado cuando uno mira y dice bueno pero todo esto beneficia a quién más a las empresas o a los trabajadores bueno en general se tiende a pensar que beneficia más a las empresas que a los trabajadores También ustedes verificaron cambios en la estructura de consumo en la población ¿Nos podés contar un poquitito? Sí, exactamente esto es uno que no hay gráficos específicos por datos que tenemos a veces hay que tener cuidado con la percepción de cuál es la situación económica porque esto de que bueno los textiles están muy golpeados hay muchos lugares públicos restaurantes teatros con mucho menos afluencia que antes pero también es cierto que se venden mucho más automóviles y que el tope el éxito de esta parte de la gestión han sido los créditos hipotecarios entonces quien está pagando una cuota hipotecaria o una cuota de un automóvil normalmente tiene menos tendencia a cambiar indumentaria o a salir a comer afuera pero lo siente como una situación superadora salgo menos pero estoy pagando mi casa ¿no es cierto? entonces estas percepciones son lo que hay que revisar que no siempre mirando la calle uno sabe cuál es la real situación de las familias ¿no? Y por último te consulto Eduardo sobre la imagen la imagen de los políticos bueno veo que los primeros puestos son todas para el gobierno ¿no? para los oficiales mira, sí tal cual también estos han venido subiendo hasta esta última medición que ya han quedado pero María Eugenia Vidal tiene 60% de aprobación positiva yo no recuerdo ninguna medición anterior que ningún político haya tenido esto después tenemos a Macri que ha seguido aumentando y ahora está en 53% Erisa Carrió tiene algunos altibajos porque a veces bueno tiene expresiones o salidas que alteran ¿no es cierto? pero mantiene su tercer puesto con 53% en cambio los de la oposición están en general para abajo ¿no? y si tenemos el caso creo que más emblemático es el de Cristina Fernández de Kirchner que ha logrado en esta última medición 70% de imagen positiva negativa perdón y 25% de positiva es el mes de peor imagen de toda su historia política me extrañó que en el listado no figure Miguel Pichetto es porque no lo conocen no no digamos siempre los cuestionarios tienen una capacidad limitada y uno va erigiendo distintas figuras ¿no es cierto? yo te preguntaba porque el hombre es un poco como el fiel de la balanza en las negociaciones en el Congreso a ver Pichetto tiene 19% de imagen positiva y 61% negativa digamos su función creo que es endogámica dentro del Congreso y a nivel de imagen popular yo creo que sufre un poco la falta de imagen lo mismo les pasa a Uñac que tiene el 18% por ejemplo pero no a Urtubey pero no a Urtubey digo no porque Urtubey es mucho más conocido tiene 36% de imagen y acá imagen positiva y nivel de conocimiento es importante no es cierto Urtubey bueno ha tenido mucha figuración pública y hasta mediática digamos cholula y esto evidentemente lo ha catapultado claro que no es el caso el peronismo va a jugar su nuevo partido a partir del 10 de diciembre no si seguramente seguramente bueno la vamos a seguir mes a mes esto Eduardo y te agradecemos mucho el comentario bueno muchas gracias a ustedes que tengan buen día un gran abrazo Eduardo D'Alessio uno de los dos responsables de esta encuesta que todos los meses elabora junto a Sergio Oberstein es el monitor del humor social y político que hacen para el diario el cronista comercial 10 y media de la mañana pausa en periodismo a diario enseguida estamos de vuelta vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios ¿cómo llegaste tan rápido? moto nueva de cero a cien en lo que canta un papagayo che ¿no se dice en lo que canta un gallo? faros led frenos ABS me parece que es gallo ¿querés dar una vueltita o no? dale con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.com.ar Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisiónplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Sin mosquitos no hay dengue zika ni chikungunya Pasemos al frente cuidando el fondo de casa Es fácil sin agua acumulada no hay criaderos Ante cualquier duda comunicate al 147 Municipio de La Matanza Matanza avanza A auspicia este programa Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Gracias por ver el video El video 10 en Buenos Aires ahora la temperatura es de 20 grados 4, 43 el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente nublado, la presión 1.013 hectopascales, el vento está soplando el sector sudeste a 13 kilómetros por hora. ¿Vemos cómo sigue la semana, Hugo? Dale, por favor. Para hoy recordemos que la máxima es de 24 grados, tendremos toda la jornada con vientos regulares a moderados del sector sudeste, con ráfagas y posterior descenso de la temperatura. Mañana nuevamente abrigaditos porque 11 grados es la mínima, 22 la máxima, un martes con cielo algo nublado y vientos moderados del sector este. El miércoles 15 la temperatura mínima, 27 la máxima, con cielo algo aparcialmente nublado y vientos del sector este. Y el extendido llega hasta el día jueves con aumento de la temperatura, ya que 28 es la máxima pronosticada para excedida y la mínima es de 18 grados. Una semanita bastante variada con descensos y luego nuevamente alza en la temperatura. Si no me equivoco, el jueves es el último día de noviembre, ¿no? O sea que dejamos noviembre ya con temperaturas elevadas. Llegó la señora Julieta Sibona. Muy buen día, ¿cómo andan? Llegó de Mar del Plata. ¿Cómo la pasaron? De Mar del Plata virtual. No, virtual. Ojalá, Hugo. El festival de Mar del Plata llegó a su fin. Llegó a su fin, exactamente. Y, ¿sabés qué? Ya anunciaron en qué fecha se va a realizar el festival del año que viene. Muy bien. Del 8 al 18 de noviembre del 2018. Así que Hugo, esta vez sí, anda anotando que no voy a estar. Lo vas armando. Claro, por supuesto. Podríamos ir haciendo una campaña, ¿no? Durante todo el año para que Julieta vaya al festival de Mar del Plata. Julieta vaya a Mar del Plata. Hashtag Julieta Mar del Plata. Una colecta, una colecta. Damos una cuenta donde todos aquellos que quieren colaborar... Me encantó, Hugo, me encantó. Una acción solidaria. Ahí es. Posta que el primero de enero la estamos lanzando y si funciona, ya vamos por San Sebastián también. Sí, del 8 de diciembre, dijiste. No, no, de noviembre. No, no, no. Noviembre. Un día más, se agrega. Van a ser 10 días enteros ya. Que está bueno eso. Me gusta que tenga los dos fines de semana. Porque si no uno no sabe cuál decidir, cuál ir, cuál le conviene más. Bueno, y cuando... Pero bueno, esta vez no pude ir, la tuvimos que seguir desde acá. Estuve viendo algunos de los cortos que están en cine.ar. No sé si alguno tuvo oportunidad de hacerlo. Se los recomiendo. Creo que todavía están por lo menos unos días más, así que hay que aprovecharlos. Y te cuento, Hugo, que bueno, el festival ya terminó y todavía, si bien no están los números finales y los últimos balances, los primeros cinco días tuvo un público, fueron 75.000 personas. 75.000 espectadores, un número que no está nada mal y quizás este año tenga un récord importante. Pese a que fue un festival que obviamente se vio opacado por la situación del submarino Ara San Juan. De hecho, estaba previsto para este fin de semana una gala que tuvo que ser reemplazada por un acto más bien austero realizado el sábado 25, donde simplemente se anunciaron los premios, lo cual me pareció ubicado y bastante bien, sobre todo por donde se estaba haciendo el festival. Así que te cuento un poquitito cómo vinieron los premios en esta edición. La mejor película fue Wahib, una película que es palestina, francesa, alemana, en coproducción también con Emiratos Árabes, Colombia, Noruega y Catar. De Anne-Marie Hazir. Esperemos que esta película pueda estrenarse acá en Buenos Aires, así podemos verla. Esta película también se llevó el premio a Mejor Actor. La mejor dirección, el premio fue para Valeska Grisenbach por Western, es el título del film. Es una película también coproducción entre Alemania, Bulgaria y Austria. Mejor actriz, la protagonista de Telma, Eli Harboe. Una película de Noruega, Suecia, Francia y Dinamarca. Vienen por ese lado los premios, ¿no? Esta vez. Y el premio especial del jurado fue para Cairiana Núñez Santaliz, actriz de El silencio del viento, una película que viene de Puerto Rico. El premio del público para la coproducción canadiense-argentina, Primas. Y por último, el premio a la trayectoria fue para Vanessa Redgrave, que fue la invitada, yo creo, de este festival. Aquella que fue protagonista de Blow Up y estaba en el festival presentando su primera película como realizadora. Así que, bueno, esperaremos al próximo. También hubo novedades con respecto a la competencia latinoamericana y la competencia argentina también. Te cuento solamente los principales. La mejor película latinoamericana, el premio a la mejor película latinoamericana fue para Cocote. Y también la mejor película argentina fue El azote, de José Celestino Campuzano. Un director muy querido en el festival de Mar del Plata. Y no es la primera vez que obtiene un premio de estas características. Yo no me acuerdo si fue Legión Tribus Urbanas la que se ganó el premio o la película siguiente, pero también ya había tenido el premio como mejor película en el festival. Y en este caso se llevó el de la competencia argentina. Así que, bueno, después hubo otros premios no oficiales, pero por lo que venimos siguiendo desde este lado, parece que el festival fue un éxito. Esperemos que así sea y vuelva a repetirse el año que viene. Pero para los que se quedaron con ganas de ver películas, hay un ciclo muy interesante de cine. Que su director es Terry Fremó, que es el mismo programador del festival de Canes. Que estuvo en el festival de Mar del Plata presentando una película y un libro. Es un director que tiene, y un realizador, y un gestor y programador que tiene muy buena relación, evidentemente, con Buenos Aires. Es el que hace la Semana del Cine Argentino en Canes. Y, no, perdón, la Semana de Cine Francés acá en Buenos Aires. Y acá, para esta semana, propone un festival, un ciclo de películas dedicado a lo mejor que se vio en Canes, en el Cine Gaumont. Yo creo que es un ciclo imperdible. La mayoría de las películas se van a estrenar, probablemente. Pero vamos a poder ver películas en calidad de preestrenos y películas que, bueno, que quizás no lleguen. Por ejemplo, yo recién hablaba de la película Western de la alemana Valeska Grisenbach, que ganó el premio Mejor Directora. Esta película se va a proyectar este viernes a las 20, 30 horas. La película que veníamos comentando, de la cual se viene hablando mucho, y se viene hablando mucho, sobre todo, de la interpretación de Nahuel Pérez Vizcayart, que es 120 pulsaciones por minuto, se va a poder ver el miércoles y el domingo a las 20, 30. También se van a proyectar las películas In the Fade, Good Time, que se estrenó hace poquito, pero si no la pudieron ver, es una buena opción. Y otras producciones, realmente lo mejor, el Festival de Canes. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Y las entradas realmente son muy económicas. 30 pesos la entrada general y 10 pesos para jubilados y estudiantes. Esta semana en el Cine Gaumont. Muy bien, ahí estamos con la actualización del Festival de Mar del Plata y con esta invitación para esta semana. El 20 de diciembre se presenta Phil Collins. ¿Qué edad tendrá Phil Collins? No, no tiene. No tiene edad. No, no tiene tantos años. Qué buena noticia, Hugo. Sí, el 20 de diciembre. En el Campo Argentino de Polo, un lugar amplísimo. Sí, 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 pero había tenido que suspender todas las funciones porque hace un par de meses se iba a presentar en París y tuvo una caída en el hotel. Y un golpe muy tonto, pero que le llevó a cancelar todas las presentaciones que tenía para este año. Cuando hice ese comentario te miré a vos porque sé que estos temas los seguí, no sabía lo del accidente. Sí, yo no sabía que venía. Según Wikipedia, 66 años. Ah, yo lo hacía 10 años más, por lo menos. No, claro, claro. Bueno, fue uno de los fundadores de... Génesis. De Génesis. Claro. Bueno, ahí está. Estará, reitero, el día 20 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. Rafael, voy con algo tuyo. Estamos ahí... Hugo, hoy tiene que, o tiene que declarar Jorge Brito. Upa. El titular o ex titular. ¿Cómo diría en la televisión? Chan, chan. Claro. Esto por el caso Chicone. El caso que algunos están llamando Chicone 2, como lo residual que quedó de la causa Chicone, que ya está en juicio oral, que tiene al expresidente Amado Boudou como el principal acusado, pero que todo empezó a darse vuelta con la acusación de Alejandro Vandenbruele, la declaración, mejor dicho, que decidió acogerse a la figura de imputado arrepentido, declaró ante el fiscal Dilelo, esa declaración luego fue homologada por el juez Ariel Lijo, quien entonces luego de esa declaración llama indagatoria a Jorge Brito. Porque Vandenbruele dijo que fue Brito, finalmente, quien puso el dinero para la compra de la imprenta Chicone. Brito y el otro banquero, amigo de Brito, Raúl Moneta, que entre los dos aportaron los fondos para la compra de la imprenta. Pero lo más llamativo que dijo Vandenbruele es que además Brito le pagaba una suerte de mensualidad para que mantuviera la boca cerrada. Hasta ahí, digo, lo de la plata, en un banquero te diría que esa está atendible, le da un crédito a alguien para que compre, no se va a hacer ni la primera ni la última vez. Esta parte de la declaración a mí me parece la más grave. Porque supuestamente no quería aparecer como comprador de la imprenta, ni él ni Moneta. Moneta en su momento, cuando la causa todavía estaba en trámite, había presentado un escrito diciendo que él era el dueño de Old Found, que él era el que había aportado los capitales. Pero no se le había prestado mucha atención porque el hombre estaba enfermo. Pero claro, no se le había seguido esa línea porque él no podía declarar, aunque había presentado un escrito diciendo eso. Y eso es lo que sostuvo inclusive Amado Vudú cuando declaró ya en el juicio oral, dijo textual, la plata la puso el gaucho Moneta, pero no dijo nada de Brito. Al parecer la explicación que dio Vandenbruele es que Cristina Kirchner no quería saber nada, ni con Moneta ni con Brito, como que a los dos los tenía en la mira, entonces no quería saber nada que participara en la compra de esta imprenta. A mí me decían que con Moneta porque lo acusaban de menemista. Exacto. Y con Brito porque los Kirchner los responsabilizaban de una corrida bancaria. Algo así. O cambiaria. Algo así. En realidad no sé de qué año. Que esos serían los motivos por los cuales Cristina no quería saber nada de la participación de estos dos banqueros en la compra de la imprenta, pero de todos modos quien aparece acusado como haber comprado la imprenta es Amado Vudú. Así que nos queda del todo claro entonces que la compraron a pedido de Brito, aparecen ellos como dueños. Te digo que la cosa se empieza, me parece a complicar porque finalmente entonces ¿quién quedó como dueño de The Old Founder? Y lo más llamativo que inclusive cuando después la imprenta fue estatizada, ¿te acuerdas de que todo ese proceso finalmente el gobierno envía una ley y el Estado termina, el Parlamento termina estatizándola, nadie hizo ningún reclamo. Nadie diciendo, bueno, pero si la plata es mía, devuelvanme la plata. Yo puse el dinero para comprar. Un resarcimiento. Claro, si me estás sacando una propiedad que me pertenece. Como pidió Repsol cuando le sacaron IBEF. Exactamente, iniciás un juicio de resarcimiento por algo que te están sacando. Nadie dijo nada en su momento, nadie reclamó. Así que te diría que la cuestión está cada vez más, en vez de clarificarse más, me parece que cada vez está más oscura. Bueno, hay que ver ahora entonces qué explicación va a dar Brito, que hace mucho ruido porque es un banquero muy conocido, de uno de los bancos más importantes hoy de la República Argentina. Escuchame una cosita, además en esa declaración de Van der Ruele, además de Brito, estaba mencionado Ricardo Echegaray, también tendrá que ir. También está mencionado Echegaray porque, acordate que la defensa de Vudú fue decir, acá quien le dio un plan especial de pagos, recordemos que Chicone tenía una situación concursal, quien le dio un plan especial de pagos y luego le permitió volver a contratar con el Estado, fue la AFIP, en ese momento a cargo de Ricardo Echegaray. Así que queda todo, te diría que a veces más enrevesado, sobre quiénes fueron los responsables, si solo fue Vudú, fue Vudú, Brito y Echegaray. Bueno, lo cierto entonces es que hoy Jorge Brito está citado para prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo. Bueno, ahí estamos con uno de los temas del día también. Yo sabía que hay, al respecto, algún tipo de... Para el día de hoy, digo, había novedades, había noticias como para consignar. Un poco la duda tiene que ver con que Patricia Burri, Ministra de Seguridad, y Germán Garabano, Ministro de Justicia, están dando en este momento una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Vamos a intentar tomar el audio de lo que están diciendo los ministros. No podemos saber a qué se debe, pero supongo yo... Es el tema de Bariloche. Es el caso de Bariloche, ¿no es cierto? A ver si los tenemos a los ministros. Frente a lo sucedido en Villa Mascardi, en primer lugar, estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame. Queremos realmente transmitirle al pueblo argentino, conceptualizar lo que está sucediendo. Queremos conceptualizar y caracterizar una situación que hace varios años que sucede, pero que había sido, de alguna manera, no tomada en cuenta, ya que en el sur de nuestro país han ocurrido, en estos últimos años, más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos. Es decir, que consideran, se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos. Esta situación nos lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios que han resuelto hace muchos años una manera de resolver los problemas que existen, de tierras, de reivindicaciones, de estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta, sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política. En este sentido, nosotros consideramos que hay que enmarcar lo que está sucediendo en Mascardi, lo que sucedió hoy en Chile, país que sufre el mismo problema que sucedió hoy en Chile, que quemaron camiones en el marco de la misma situación que se vive en Mascardi, y decir que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales, que ellos hablarán por sí mismos, creemos que es necesario enmarcar esta situación que sucedió el otro día en el marco de... Bueno, ahí las justificaciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está Garabano escuchando y hasta ahora es simplemente una declaración, después me imagino que vendrán las preguntas. Si antes de terminar el programa podemos volver a escuchar, alguno de los ministros lo haremos. Realmente es una situación muy pero muy delicada que se está dando en el sur argentino y ahí están por ahora las explicaciones oficiales. Gerardo, voy a vos con tu última entrada para que, si querés, algo de último momento y si no que me resumas cómo viene el final de la décima fecha de la Superliga. Mira, de último momento, nada puntualmente. Sí, obviamente, hubo estar atentos con lo que ocurra con esta reunión que yo te comentaba, se va a desarrollar hoy, entre el presidente de Racing, Víctor Blanco, y el entrenador, digo, Coca. No ha quedado bien Coca desde lo anímico, sobre todo buscando respuestas respecto de lo que fue la dura derrota en el Clásico como local frente a Independiente y puede haber algún tipo de novedades. Por el lado de Independiente va a jugar mañana, tengan en cuenta, y mañana vamos a estar obviamente actualizando toda la información, buscando meterse en la final de la Copa Sudamericana, tiene que revertir el 0-1 de la derrota en la ida frente a Libertad de Paraguay. Hoy tres partidos con los que se va a cerrar la décima fecha de la Superliga. Arsenal de Sarandí que recibe a Talleres de Córdoba, estos partidos de las 5 de la tarde, Hugo. 19-15, partido que, como vos decías, es fundamental en la pelea por la permanencia. Vélez Arfil recibiendo Liniers a Olimpo de Bahía Blanca. Y el último partido de la fecha lo van a protagonizar Temperley y San Martín de San Juan desde las 9 y media de la noche, importantísimo sobre todo para Temperley, que está último en la tabla de los promedios. Bueno, mañana te esperamos por aquí, entonces, Gerardo, gracias. Abrazo a todos. Ahí está, con la realidad de Racing, con los partidos que tendremos para el día de hoy. Bueno, nos quedan 4 o 5 minutitos de programa, Rafael. Ahora intentaremos volver ahí a lo que está... Quería escuchar un poquito a Garabano, pero vamos a esperar. Mientras tanto, si te queda algo. Pues dijiste recién, tiraste lo de Brito, que me sorprendió, no recordaba que era hoy, puntualmente. Claro, Brito era hoy, hablamos de Brito, de Melina Romero, que es otro caso que arranca hoy. Que hay un dato que me pasamos justo, recién sonaba el teléfono cuando... Y bueno, así es el laburo nuestro. Me parece que es interesante, un encuentro que estuvo hoy, o que hubo hoy en el Vaticano, y una foto que me parece que va a hacer ruido. ¿Hay foto? Hay una foto del juez Daniel Rafecas con... Otro chan-chan, esto merece. Con el Papa Francisco. Papa que el día viernes le había fallado a los sindicalistas. ¿Te acuerdas que no hubo foto? Durante el fin de semana se habló de por qué los sindicalistas se quejaron muchos que habían ido y no habían tenido la famosa foto con el Papa. Bueno, esto me parece que es un gesto político. Recordemos que la semana pasada hubo un pedido ya de inicio de jury contra el juez Rafecas justamente por el tema Nisman, por no haber dado curso a la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Timberman. Eso generó mucho ruido en Comodropi porque los jueces federales están diciendo bueno, guarda acá, los están juzgando por un fallo. Diferente fue el caso de Freiler que los juzgaban por enriquecimiento o por no pagar impuestos o por alguna otra inconducta. En este caso están diciendo momentito, una cosa, los fallos no se juzgan, no son motivo de juzgamiento político. Ah, bueno, pero acá hay un... la foto de esa... Esta foto del Papa con el juez Rafeca me parece que algún tipo de repercusión va a tener acá en Buenos Aires. Yo no puedo preguntarte quién te la mandó porque no cabe, pero a tu juicio, ¿la filtró Rafecas o la filtró el Vaticano? No, el Vaticano seguro que no. El Vaticano seguro. No, no, seguro que no. No, no, viene por otro lado. No sabés, seguro que no, no. Bueno, no sé, no sabemos. Claro, no al Vaticano directamente, pero a alguna mala amiga, ¿no? Bueno, bueno. El Papa hoy ya inició, ya está en Neymar, Neymar, en Maymar. Maymar, sí. Sí, inició una gira que es bastante complicada por la zona de conflicto. Pero volviendo al tema de esa fotografía, evidentemente, cuando el Papa... Cuando el Papa se saca una foto con alguien. Claro, guiña el ojo con la foto. Es como diciendo, acá, esta es mi apoyo. Hay que atenderlo. Bueno, la verdad que acabas de traer lo que para mí va a ser la noticia del día hoy en los portales, más allá de lo que están diciendo los ministros. Ahí está hablando Germán Garabano. Podemos, en lo que nos queda del programa, escuchar un poquito, a ver lo que dice desde el punto de vista de la justicia el ministro del área. Dale. La violencia es algo que ningún argentino quiere y que debe ser repudiada por todos. Y el Estado debe ejercer su rol en una sociedad. Así que quedamos a disposición de las preguntas que quieran formular. Sí, buenos días. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3 para cualquiera de los dos ministros que quiera responderla. ¿Qué interpretación hacen de estos grupos violentos que vienen ya accionando desde hace un buen tiempo? Si se las puede encuadrar como grupos anarquistas. Y respecto de la financiación, porque en algún momento se sugerió que eran financiados desde el exterior, si el gobierno tiene acreditado o dilucidado de dónde vienen y cuáles son las intenciones. Nosotros entendemos que más allá de las caracterizaciones generales, me parece que es importante detenerse, como señalaba la ministra Bullrich, hubo más de 70 hechos violentos identificados. Cada uno de estos hechos motiva causas penales en donde investiga una fiscal, donde hay un juez interviniendo y corresponde a ellos en este momento ir frente a cada hecho, establecer quiénes violaron la ley, quiénes son los responsables de esa violación de la ley y cuáles son las consecuencias de esa conducta. Ustedes recordarán que en ocasión del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, incluso fue agredido el secretario de Derechos Humanos y un asesor del Ministerio de Justicia por alguno de estos grupos. Entonces me parece que es importante que en cada uno de estos hechos delictivos la justicia sea la que avance y asigne las responsabilidades a las personas que violaron la ley. Me parece que ese es el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias. Bueno, ahí estábamos con el Ministro Caravano respondiendo una pregunta. Ahora siguen los colegas seguramente preguntando. Están los dos ministros en la Casa de Gobierno. Un tema que va a seguir dando que hablar. Claro, porque hasta ahora, Hugo, la versión que hay es... Hay un largo comunicado del Ministerio de Seguridad durante el fin de semana donde habla de un enfrentamiento a tiros. Entonces dice que los efectivos de la Prefectura que estaban siguiendo un operativo ordenado por el juez... Cuatro efectivos. Que eran cuatro efectivos. Dice el comunicado que se vieron rodeados que recibieron disparos y que por eso contestan a los tiros. Pero el tema es que... Inclusive creo que dice algo más que fueron disparos de armas... De grueso calibre. Sofícate, claro. Sí, que inclusive por eso habrían pegado en alguna rama y por el tipo de detonación se dieron cuenta del calibre con el que supuestamente le estaban disparando porque si se habla de un enfrentamiento a tiros los únicos que resultaron heridos son los mapuches. Entonces habría que... Por lo menos generar un cierto margen de duda. Yo diría eso. Si efectivamente le estaban disparando con proyectiles o eran piedras los que les estaban tirando que es lo que habían dicho en un primer momento que los habían atacado con piedras. Bueno, esto aparte de la investigación judicial hay un chico muerto y otros tres personas heridas. Bueno, esto seguirá. Seguirá porque nos va a seguir dando que hablar hasta que se levante el secreto sumario y se pueda ver todo, etcétera, etcétera. Yo estaba esperando, estirando un poquitito para hablar con Carlos Kledici sobre todo porque quería comentarle lo de River nomás a ver si tomaron nota. Se vio el partido también. Sí, claro. Pero bueno, Kledici no ha venido así que Marcela nos va a dar los datos del tiempo y levantamos campamento. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. Veinte grados, cuatro décimas es la temperatura actual. Tenemos cuarenta y tres por ciento de humedad. El cielo está parcialmente nublado ahora en Buenos Aires y recordamos que hay una máxima de veinticuatro grados y posterior descenso de temperatura. Rafael, no hablamos del caso de la Lorena Bobit cordobesa. Ah, lo vi recién. Mañana esto también va a dar que hablar. Sí, claro. Una tijera de podar, ¿no? Con una tijera de podar. Tremendo. Esta chica ha tenido ahí un... Buah. Mañana hablaremos. Y no a su pareja, digamos. Buscaremos las palabras adecuadas como para comentar esto que ya están todos los portales y creo que hoy también va a dominar la información. Nos vamos, nos vamos porque pasamos de las once de la mañana. Chau, Rafael. Chau, Marcela. Chau, Julieta. Y chau a Javier Martínez, nuestro operador. A los oyentes lo mismo. Gracias y hasta mañana a las nueve. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224